Mamiña Horas de espanto y sufrimiento han vivido los habitantes de la localidad de Mamiña, quienes vieron con estupor como el pasado domingo 8 la iglesia San Marcos, ubicada frente a la plaza de la localidad y que parte de su infraestructura, data de 1632, ardía en llamas casi sin control. La acción de bomberos de Pozo Almonte y de la minera Cerro Colorado, más personal municipal y el apoyo de vecinos logró que el desastre no fuera aún mayor, pero los daños son de gran magnitud, al punto que se ha prohibido el acceso al templo ante la posibilidad de un derrumbe. Hasta este lunes 9, el recinto permanecía acercado y vigilado por carabineros y todavía se combatía la posibilidad de rebrotes del fuego, los que fueron controlados oportunamente. Durante esa misma jornada, se hicieron presentes diversas autoridades, quienes se reunieron con los acongojados vecinos de Mamiña. El alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy Aguirre, valoró la presencia de la intendenta Claudia Rojas junto al gobernador provincial y expresó cómo será el trabajo con la Comunidad de Mamiña para llevar adelante la reconstrucción. Efectivamente acá quiero agradecer a nuestra intendenta, quien representa a nuestra presidenta, porque desde el primer minuto que ocurrió acá esta terrible tragedia para Mamiña y para la región de Pozo Almonte, la región de Tarapacá, ha estado disponible, hoy está con todos sus equipos técnicos, ha dispuesto agenda en Santiago con el subsecretario, la vamos a acompañar, se está viendo toda la reconstrucción en un corto plazo y eso hay que agradecerlo. Acá la gente no ha perdido su fe, está comprometida con la reconstrucción, el consejo que resguarda el templo también está comprometida y esto hay que destacarlo. Acá las autoridades regionales han actuado de forma bastante activa en este proceso, ayer tuvimos parte de las coordinaciones con ONEMI, con la gente del municipio, bomberos, Cerro Colorado y hoy ya estamos trabajando, hemos puesto a trabajar respecto a la reconstrucción de nuestra historia, de nuestra historia no solamente de Mamiña sino que de Tarapacá. Vamos a ser parte activa, por eso se ha dispuesto la arqueóloga que con mayor razón es Mamiñana, que va a trabajar y va a estar liderando el proceso y también en ver algunos espacios para que ellos también puedan seguir con sus actividades, así que ya estamos en comunicación con el consejo, con la gente de la junta de vecinos respecto al cierre, coordinaciones con el MOV y también algún espacio que se otorgue hoy para seguir adelante con todas sus tradiciones. En tanto, la intendenta de Tarapacá, Claudia Rojas, dio a conocer que junto a Godoy Aguirre se reunirán en Santiago este viernes 13 de enero con el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, para buscar las vías más rápidas que permitan financiar la reconstrucción de este templo que data del siglo XVII. Estamos presentes con el equipo de arquitectura, de obras públicas, con las personas de monumentos nacionales, con todo el equipo del gobierno regional que tiene que ver con estas materias, acompañado por supuesto del gobernador del Tamarugal, del alcalde Pozo Almonte, de concejales, de consejeros. Estamos todas las autoridades comprometidas, todas las autoridades comprometidas esencialmente con la comunidad, porque ha sido un golpe muy duro para ellos. Y yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente, ellos están muy tristes. Sin embargo, vinimos para darles la tranquilidad que nosotros desde el primer minuto hemos estado presentes, hemos estado pendientes del tema. Y yo ayer mismo me comuniqué con el subsecretario de Desarrollo Regional, con todo su equipo, para que nos pudiesen agendar una reunión el día viernes. Vamos a viajar a Santiago junto con el alcalde. Justamente para ver de qué forma podemos conseguir recursos, porque hay una línea justamente de puesta en valor en el patrimonio, que tiene la subsecretaría de desarrollo regional y que nos puede servir justamente para apoyar la restauración. Sí, la comunidad la verdad es que yo les quiero agradecer, porque no solo están evidentemente tristes, están preocupados, pero se han comprometido también en forma muy activa a ser parte de este proceso de reconstrucción. Ellos van a disponer de serenos, de cuidadores en la noche, que van a ser personas de la misma comunidad e incluso entre ellos también van a ver de qué forma pueden levantar recursos. También nos van a poder proveer de imágenes, de cuestiones patrimoniales que estaban en poder de las personas, no estaban dentro de la iglesia y que nos van a permitir de cierta forma poder, digamos, poder recuperar quizás parte de lo que había. La verdad es que es muy triste decirlo, porque se han perdido cosas valiosísimas, cosas que no vamos a poder, digamos, recuperar esas mismas, pero la comunidad nos va también a ayudar en un trabajo conjunto para poder disponer de otras que también tengan valor patrimonial y que sean también antiguas y que respondan a lo que es la fe y la tradición de Mamiña. Por su parte, el Ceremi de Obras Públicas, Eugenio Hidalgo, confirmó que se creará un cierre perimetral para proteger a la deteriorada iglesia y describió el nivel de daños que ésta presenta. Fundamentalmente, el colapso de la estructura aérea, de todo el techo, de toda la techumbre, si bien en la reconstrucción que se realizó en el año 2008 se consideró material de acero en la techumbre, hay que pensar que fueron altas temperaturas las que se vivieron y terminó doblando todas las vigas de metal, de acero que se consideraron en su minuto. Por lo tanto, todo ese sector, todo el techo hay que reponerlo. Se está evaluando también los muros y el interior de los muros que, al haber sido expuesto a altas temperaturas, puede haber también sufrido algún daño. ¿Se acuerdan de un porcentaje? Estamos recién haciendo la estimación, pero tenemos toda la estructura aérea, o sea, todo el techo hay que reponerlo, ya hay un porcentaje importante, y todas las paredes del ala central de la iglesia. Por lo tanto, es prácticamente toda la iglesia al interior. Por otro lado, uno puede observar que las estructuras, los pilares iniciales de la iglesia, o sea, el marco de entrada, resistió bastante bien. Entonces, eso también nos hace mirar qué elementos utilizar el día de mañana para poder hacer la restauración que tengamos que realizar. Sin duda, se respeta la materialidad, pero afortunadamente tenemos bastante información, planimetía, existe información levantada hace poco tiempo, y el trabajo que se va a hacer inicial es poder hacer una recolección arqueológica de una serie de elementos que contiene esta iglesia, que si bien no es un monumento nacional, pero sí es un sitio arqueológico, y por lo tanto se considera o se opera bajo el mismo criterio como si fuera un monumento nacional. Bernardo Cautín es presidente del Consejo Parroquial de Mamiña, estuvo junto a las autoridades que llegaron al poblado, y junto a la comunidad indígena y la junta de vecinos, participará activamente del proceso de reconstrucción. La idea es que el Consejo sea quien dirija todo el trabajo de la reconstrucción, y que las instituciones que van a aportar, ya sea de gobierno o sean particulares, pasen por nuestra consulta primero. Nosotros sabemos lo que nos falta, sabemos cómo es nuestra iglesia, cómo está construida, por lo tanto tenemos todas las herramientas como para poder indicar y poder apoyar y ayudar para que esta reconstrucción sea de acuerdo a nuestras tradiciones. Por lo tanto, eso nos lleva a tomar la cabeza y la dirección de esta reconstrucción. Cautín aseguró que esta tragedia no alterará el calendario de actividades que tenían previsto como iglesia para 2017. Las misas se celebrarán cada domingo, y ya se preparan para lo que será la Semana Santa. En cuanto a las causas del siniestro, estas todavía son investigadas por parte de la Fiscalía Local de Pozo Almonte, la que ordenó al Laboratorio de Criminalística Regional de la PDI la realización de los primeros peritajes de tipo químico, planimétrico y fotográfico, necesarios para ayudar a esclarecer las causas del trágico incendio de la Iglesia San Marcos de Mamiña.